¿Qué pasa? La verdad es que estamos de vuelta en un nuevo juego de HTC En esta ocasión me he metido en los laboratorios de Aperture, ¿vale? Donde se ha hecho Portal, estoy en como una especie de juego de Portal Se llama Portal VR Historias O sea, no sé si tendrá algo que ver con el juego Por lo que he jugado, he jugado tres pantallas para probar los niveles de grabación y tal No he podido dejar mejor la pantalla, chicos Esto es lo que... no sé si está aquí o está aquí Bueno, me da igual El caso es lo que se ve en el juego, si lo hago más grande se vería deformado Entonces, es lo que se muestra en pantalla, ¿vale? Yo simplemente capturo a la ventana y es lo que hay Así que bueno, vamos a darle un poquito a esto Como ya os digo, las tres primeras las he hecho Hola Esto es súper fuerte, ¿eh? El volumen más alto de la historia Que sí Antes de empezar el ejercicio, necesitas completar la calibración de la realidad virtual Y determinar su habilidad o la falta de que se mueve Y escuchar un buzzer Cuando escuchas el buzzer, engañe tus músculos atrofiedados y mirad a la salida Oiga un sonido, mira hacia arriba Oye, abre los ojos Tío Cuando escuchas el buzzer, voltea y frente al server farm detrás de ti La server farm detrás de ti These servers are responsible for running the infinite intricate detail virtual world In which you will be free to explore To maintain a steady, immersive virtual reality experience The servers are permanently cool to appointment Warning Service 500 Kelvin Fire detected in Aperture Science virtual reality server farm Please ignore the uncontrollable inferno raging in front of you It is not important and is not part of the test Aperture Science emergency rapid fire response team has been notified It is a great day And brought about arrival in 5 minutes And 30 years Vale, llegara el protocolo de apagado de esto en 30 años 5 minutes y 30 años Muy bien Asi que mire para allá otra vez Good You will hear a buzzer When you hear the buzzer, press the red button on your Aperture Science instant teleportation device Este botón Teletransportearon JORN Good If your Aperture Science instant teleportation device It begins to vibrate It may be going nuclear Place the device on the ground And alert your nearest virtual reality Virtual reality Nuclear supervisor This concludes the virtual reality headset calibration corps You are now a fully qualified virtual reality interactive engineer And may coexist peacefully with other virtual beings Congratulations Hola, 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 el colega Before the virtual reality exercise can begin Additional mandatory regulations require aperture science to remind you ¿Yo me sable? ¿Qué es eso? Ahí, ahí, ahí hay un lado ¡No! Luego Vamos a por ello Dime ¿Y cómo os he dicho las primeras me las he le ase? ¿Están muy fáciles? Pero a ver, dale dame luego ¿Poco da encima? Vamos a poner la hojita Estoy aquí, sale un cubo, que es grande que pone super grande y con este rollo, lo atraigo hacia mi vale, entonces lo tengo que poner aquí con lo cual ya lo ha pasado se te ha dado mucha impresión he estado mucho impresión se miran los pantalones ostias me he puesto muy cerca madre mía que vértigo chaval se que estoy en mi habitación lo se, pero no puedo evitar sentir vértigo, es horrible vale vale yo se, como ya he jugado a esta pantalla yo se que no me puedo teletransportar con el cubo cogido ostias tu casi, casi me lo llevo veis, se queda aquí como un gilipollas good 3,5 megabytes de ciencia 3,5 megabytes de ciencia he cogido 3,5 megabytes de ciencia he cogido 3,5 megabytes de ciencia he cogido este es fácil animal este es fácil animal que va a vaporizar cualquier material que pase a través lo tengo aquí, desentimo esto tengo el cubo el cubo se queda detrás lo cojo así, atención lo cojo así a la espalda no 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 por debajo de la pierna y ahora como me lo paso no, que, ay, 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 dios mio me he chocado con algo vale vale voy vertical elevation transportation esta ya no la he hecho, vale esta ya es nueva para mi ahí arriba, por supuesto, no llego para transportarme no vale, supongo que coño, se me ha caído el auriculido supongo que tendré que ah, por cierto, hay bastante controversia en los otros videos que he subido de realidad virtual con mis auriculidos los auriculidos gamer están de puta madre, la verdad pero da un calor de cojones, sobre todo en verano y si te suelan las orejicas pues la cosa se pone gringosa en un momento determinado aaaah, da mucha impresión ver venir el cubo así, eh no vale no 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 te caigas hijo puta jajaja que vertigo me cago en la hostia puta que vertigo mas malo jajajaja dios ven pa'ca muerta muerta ah jajajaja que vertigo mas malo ahora esta diciendo, ostia ah, no puedo teletransportarme allí que hijo de puta ah pero si que puedo hacer una cosa a ver cubo cubo se quita si que me puedo traer al cubo para aca, no? ah perfecto esto es fácil this is too easy for me this is too easy for me todo aaaah oye la verdad es que es una puta pasada osea estar aqui delante de esta puerta es una pasada tio jajajaja es que me encanta me gustaria mas una pistola de portales eso si que me gustaria mucho mas pero bueno que le vamos a hacer? vale hay otro cubo ah aqui me puedo teletransportar entonces me voy a poner mas cerca vale aqui cae un cubo vale, pues no lo puedo pasar por aqui pero seguro que arriba puedo hacer algo para... a ver vamos a ver aquello arriba aaaah digo aaaah como si... ostias que cerca estoy digo aaaah como si yo supiera algo danger, high voltaje y me he pegado a ver esto deberia subirlo no se donde cojones esta el culo vale hay perfecto ahora me teletransporto otra vez alli esto ya tiene otra cosa eh me lo traigo me lo traigo? si me lo tengo que traer vale ya eres mio el puto amo el puto amo aqui me tenes pim pam pim pam pim pam para adelante, para atrás, para arriba, para abajo eh, 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 eh vamos madre mia este ejercicio envuelve lasers y cubos de redireccion en el evento que no lo haga por favor asume la posicion de emergencia en el corner de la sala y asume tu supervisor de emergencia no 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 para mi vale ahi si wop y ahora para mi wop como son goku ay dios mio vale esto la que? que? ah ostras que susto me cago en la puta las torretas que susto me han dado la madre que las pario me disparan mira que putas que me matan que me matais putas me han matado vale tengo que ser mas rapido y si me agacho ah si me agacho no me dais eh putones me cago en creo que la he liado a parda como lo traigo no me puedo teletransportar creo que la única manera es morir como muero no no puedo no puedo volver a seleccionar en que nivel estoy en el había un numero por ahi no? con el nivel jajaja la he liado a parda mi cago o el numero estaba allí no lo se 6,7, este es el 8, el 9, el 10 el 8 si lo voy a reiniciar si lo voy a reiniciar y si lo voy a reiniciar tuve mira que y se me agacho aaaaaaah aaaaaaah aaaah tontas del culo donde estas? no Madre mía, esto tiene que matar mucho Mío Madre mía Que puta locura Bien, no eres Estoy a tope Ah, más difícil, vale A ver Aquí cae cubo Aquí cae cubo ¿Para qué tiene un cubo aquí? No lo sé Arriba debería llevar un cubo Allí eso hay que desactivarlo Ahí arriba igual debería pasar Vale Lo primero que voy a hacer es sacar un cubo aquí Ah, esto es cubo de láser Vale, cubo de láser Ah, cubo de láser aquí arriba Vale, a ver ¿Hacia dónde lo apunto? Hacia allí, me pongo aquí Me bajo Como un ca... Me cago en los tepotes Sacamos aquí un cubo ¿Dónde coño está esto? Where is my cube? Hostia, y ahora que desactivo ¿Eso está ahí? Hostia, el otro está ahí, ¿en serio? O sea, tendré que subirme ahí Y enchufarle con el cubo Vale, voy a dejar el cubo Aquí O aquí Vale, entonces me subo allí El cubo lo he dejado ahí ¡Epa! Mío, 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 mío ¿Qué haces, cubo? ¡Ja, ja! Perfecto Teletransportido Media vuelta y cubo para mí Igual me llevo, ¿eh? No, aquel Espera un segundo Porque me estoy... Me estoy volviendo loco Esto es la polla, esto es la polla Vale Vale Ah, ahí no me puedo transportar ¡Qué putada! Vale Vale Aquí cabe un cubo Vale, hostia, has tomado mucho vértigo Ah, pero es un cubo normal ¡Hijo de puta! ¿Allí me puedo transportar? Esto Ah, esto ¡Ah! ¡Esto es un susto, coño! ¡Joder! Putas mierdas de torretas ¡Joder! A ver, voy a traer ese cubo Vale Ahí hay uno Pero ahí hay torretas ¿Puedo sacar allí otro? A ver Jodío Portal así Tiene su cosa, ¿eh? ¿No os creéis que no? No, me cago en la hostia, tú, ¿eh? La hostia No me veis Tontas del culo A lo mejor vosotros tampoco Pero Pero ella Ay, me está pasando esto entre las piernas, Dios mío A ver, ¿dónde está? Aquí Es mío, vale No, 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 no Como un gilipollas se ha agachado Tararán No sé dónde está Tengo que apuntar allí Ay, me cago en ¿Y dónde cojones está el cubo? Lo he glitcheado por la pantalla, tío A ver Eso me da mucho vértigo esto, tío Es una pasada Es que da mucha sensación Es como si... Ay, este cubo ahí Me lo traigo Mío ¿Cuál me traigo? Me traigo aquel No, aquel no No puedo traerme aquel Sí, me tengo que traer aquel Me cago en la hostia puta ¿En serio? Me ha vuelto a pasar Debería haber una manera Debería haber una manera Debería haber una manera De que yo me trajera esto para acá ¿Cómo hago esto entonces, tío? Tiene que ser desde allí Vale Vamos a reiniciar el nivel No sé si es el 9 o el 10 No, era el siguiente Era este Era este Vale, vale Lo tomo, lo tomo pañado, eh Una hostia de la pared Ah, toma por plurio A ver, cubo aquí Tranquilitas Cubo Ay Atravesándome Vale Concentración, eh Concentración a tope Ay Si toco la torreta Si toco la torreta Para, para, pareta Si toco el clarinete Pere, pere, pere A ver No, no, no Filipollis No teme glitches No teme glitches Es que además Lo más correcto Que tengo que hacer Es esta puta mierda Si me traigo eso Ya no me puedo Teletransportar para allá Ay, que tonto soy Ja, ja, ja Coño, que me caigo Se puede ser más inútil Pues llevo un montón de rato, eh Probablemente lo habré cortado Pero llevo Llevo mucho, mucho rato Con esto, eh Ja, ja, ja Ay, me veo Aaaaaa Tío Eh, tío Mira el culo compañero Mira el culo compañero Como mola Ah, estoy a punto de De ser matado Hostias, tú Ay, que me voy a caer Que he hecho todo No Madre mía Oye, pues me lo he pasado Vale, chicos Vale Vale Bueno, chicos Vamos a agrar este vídeo Life out of the comments Y un agudo Hasta luego And go through